Hola mi gente, escribe de este lado y en el video de hoy vamos a comenzar una serie nueva aquí con mis amigos de Vistars Donde yo les voy a enseñar a ustedes como hacer reggaetón desde el principio Que ustedes pueden hacer para hacer un buen reggaetón Ready? Vamos a pasar aquí a la computadora Miren, lo primero que ustedes tienen que saber es que para el reggaetón vamos a setear el tempo Normalmente el tempo en un reggaetón va a estar entre los 80 y 95 de BPM Hay veces que puede ser más rápido, hay veces que puede ser más lento Pero vamos a estar más o menos por esa área Y yo diría que un buen promedio o un buen punto de partida puede ser 88, 86 por ahí Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a poner aquí, vamos a ponerlo en 86 Ese va a ser nuestro tempo para hacer un beat de reggaetón Lo siguiente que vamos a saber es que el reggaetón siempre tiene la misma secuencia en la percusión Lo que varía son los sonidos que le pongamos a esa secuencia Así que vamos a ver aquí cuál es la secuencia de reggaetón Para el kick tenemos que ponerlo de esta forma El primer gris, el primer rojo El primer gris, el primer rojo Ahí acabamos Para el snare es el cuarto gris, tercer rojo Cuarto gris y tercer rojo Y aquí tenemos ya la secuencia de reggaetón Tú haces eso con sonido de reggaetón y va a sonar a reggaetón Y vamos a hacer la prueba Ahora mismo no hay nada porque eso no tiene ningún sonido realmente ahora Pero vamos a cargarle sonidos que sean de reggaetón para que tú veas Vamos a escucharlos Suena a reggaetón Y si tú le cambias eso por dos sonidos diferentes de reggaetón También va a sonar a reggaetón Ahora, realmente en el reggaetón hay muchas veces que también hacemos los sonidos así desde cero Pero también hay muchas veces que se utilizan loops Y aquí yo tengo unos cuantos loops para que ustedes vean cómo puede ser en ese caso Tú simplemente vas a crear un canal nuevo Puede ser del Slicex o del Slicer Y el Slicer está aquí Y luego ya sería simplemente agregar el loop a ese canal del Slicer Por ejemplo, tenemos este Y lo podemos poner aquí Vamos a borrar todo lo otro Y tenemos esto Ahí tú ves que tiene una variación un poquito diferente Vamos a darle hacia atrás Para que ustedes vean qué es esa variación Esto vamos a eliminarlo por ahora Volvemos aquí Y esa variación que tiene es Que tiene un palito Que sería ese sonido de ahí Se lo ponemos aquí Y sería eso Bueno, claro, hay que ajustar los volúmenes Y también tenía un Roll Que eso también es un sonido característico de reggaetón Lo tenemos ahí Por ejemplo, lo ponemos aquí Y eso lo ponemos en el tercer rojo del final Le bajamos el volumen también Ese es el sonido súper, 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 súper clásico del reggaetón Ok, ahora vamos con la melodía Realmente la melodía en reggaetón es súper sencilla Y de hecho, si tú te complicas mucho con la melodía Puede ser que no te quede como que con tan sonido a reggaetón Vamos a poner, por ejemplo Vamos a decir un piano aquí en el Nexus Y vamos a elegir, por ejemplo, ese Le vamos a bajar un poquito el volumen Y vamos a elegir dos acordes Por ejemplo, pueden ser Do menor y Sol menor Una forma fácil de hacerle, por ejemplo Si queremos que suene un reggaetón Pero estilo más dancehall Que de hecho, vamos a hacer algo Vamos a cambiar los sonidos Esta misma secuencia Pero vamos a cambiarlo por sonidos de dancehall Vamos a ver Vamos a poner ese kick aquí Y vamos ahora a buscar un snare Vamos a poner ese Y vamos a quitarle estos dos sonidos Porque esos sonidos son más del reggaetón clásico Algo que sí vamos a agregarle es Un hi-hat Vamos, por ejemplo, ese Y vamos a ponerle simplemente ahí cada dos pasos Ok, y ahora vamos a hacerle los acordes que dijimos Que eran do y sol Vamos a darle aquí a grabar Tres, dos, uno Y Ok, eso vamos a cuantizarlo En el reggaetón muchas veces es buena idea cuantizar Hay personas que prefieren no cuantizarlo Hay sonidos que yo no lo cuantizo Pero realmente la mayoría sí lo dejo cuantizado Así que vamos a poner todo aquí Y algo para que suene así como que un poquito más interesante Que se está haciendo mucho en el reggaetón ahora Es filtrar el sonido Así que vamos a activar el filtro Vamos a bajarle un poco aquí el cutoff Ya tenemos una base de reggaetón Vamos a hacerle el bajo ahora El bajo casi siempre Yo lo hago con el 3X Aquí vamos a poner esto en cero Esto en cero Y el bajo es súper simple Simplemente vamos a hacer la tónica De la melodía que acabamos de hacer Que en este caso hicimos Vamos a abrir aquí Fue do menor y sol menor Así que el bajo va a estar en do y en sol Que sería la tónica Y ponemos Aquí Ok Ahí tenemos un estilo de reggaetón Vamos a convertir esto En otro estilo de reggaetón Un poquito diferente Lo primero que vamos a hacer Es cambiarle los sonidos Por otro sonido que sean Un poquito más de reggaetón clásico Quizá Vamos a cambiar el kick por este Y vamos a cambiar el snare Quizá por este Vamos a ver Vamos a quitarle el piano Ok Así ya estamos sonando Un poquitico diferente ¿Verdad? Ahora Vamos a cambiar El sonido del piano Por un sonido que sea Más como Pluck Así que te voy a enseñar A hacer otro estilo De reggaetón diferente Ok Podemos ver Por ejemplo Vamos a modernizarlo Un poquitico más Con la melodía Lo que yo voy a hacer Es que Voy a convertirlo aquí En como En líneas pequeñitas Esta vamos a borrarlo Y lo voy a poner En vez de ponerlo al inicio Ponerlo aquí En el tercer paso Y en el primero Voy a poner Quizá Esta nota Y aquí también La nota O sea la tónica Tónica, acorde Tónica, acorde Vamos a poner aquí De nuevo Esto Así Nítido 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 Y ahora Vamos a agregarle Un poquitico De sazón Porque este estilo De reggaetón Si es buena idea Que le agreguemos Un sazoncito Pero también con Plucks El reggaetón Suena muy bien Si tú le agregas Plucks Así que vamos a buscar Otro plug Ese mismo Pero vamos a poner Mucha reverb Más reverb Todavía Y Recuerdo que te dije Ahora El reggaetón Suena bonito Si tú le filtras El sonido Suena bonito Entonces ahora Vamos a ver Con esto le podemos Hacer una melodía Pero Melodía con los sonidos Como bien Bien picaditos Que sean como golpecitos Que suene a plug El acorde es Do Y el otro es Sol Así que vamos a ver Que le podemos Hacer Vamos a ver Que le inventamos Rival Vamos a hacerle Algo parecido A eso Y después Si tenemos que Modificarlo Lo modificamos Ahí me equivoqué Un poquito Al final Pero eso no es nada Porque lo seleccionamos Y lo cuantizamos Nítido Eso Vamos a ponerle Más reverb Todavía Vamos a quitarle El reverb De la frecuencia alta Bien filtradito Para que sea Un poquito De fondo Y vamos a agregarle Unos cuantos soniditos Más Así que vayan marcando Ey Ese suena bonito Y eso suena bonito Si lo tocamos Como En vez de tocarlo Así Lo tocamos a Uff Que bello suena eso Vamos a hacerle eso Eso le vamos a bajar Un poquito el volumen Lo único que yo hice Fue que en vez de tocarlo Todo junto Los sonidos O sea El acorde Marcado así Ya Lo toqué Como Haciendo eso Que vaya así Lo voy a hacer más lento Y eso A mí me encanta Cómo suena eso También a eso Le podemos agregar Otro sonidito Así como De pluck Que en reggaetón Esos sonidos De pluck Suenan Súper Súper Bien Entonces ya Lo que yo agregaría A partir de aquí Sería simplemente Sonidos Como Así Que es para marcar El acorde de fondo O quizá Algo como esto Esos sonidos de fondo Vamos a hacer aquí Mejor Eso le queda bien Vamos a hacer ese Nítido Eso Lo cuantizamos Vamos a ponerle aquí Vamos a hacer Que todo el volumen Sea igual Te fijas El primero Casi no suena Así que yo simplemente Lo voy a quitar Porque está Compitiendo Con este sonido Y que vamos a dejarlo así Yo creo que con esta base Nosotros podemos Mantenerlo heavy A partir de aquí Que yo haría Agregarle Unas cuantas vocales Como por ejemplo Aquí hay tres sonidos Tres vocales Que yo agregué Vamos a escucharla Esa es la primera Es esta Esa es una Esta es otra Y la tercera Es Algunas son secuencias Así que vamos a Cortarle solamente El pedacito Que nosotros queremos Y es Simplemente aquí El length Vamos a cortarlo Porque nos vamos a quedar Solamente con Esa parte inicial Entonces sería Así Vamos a bajar Un poquito el volumen ahí Y eso podemos ponerlo aquí Al inicio Vamos a ver que tal suena Y Ese podemos ponerlo Quizás ahí Pero vamos a hacer Que comience desde El inicio ahí Le bajamos un poquito El volumen Este también Vamos a cortar solamente La del principio Y le quitamos Un poquito Aquí Tenemos ese Y lo ponemos quizás ¿Dónde? Aquí Ok A partir de ahí Ya podemos pasar Aquí al Playlist Que es donde vamos a Comenzar A alinearlo Yo lo que hice fue Que lo dividí todo en canales Para que cada sonido Me quede En un Patrón diferente Por ejemplo El kick en uno El snare en otro Otra cosa Porque así yo puedo Comenzar Como estructurarlo Vamos a traerlo Lo seleccionamos Todo Lo traemos aquí Y lo copiamos Con control V V V V Control V Así Y ya comenzamos A estructurar Ok Para el principio Vamos a quitar Toda la percusión Vamos a quitar El bajo Podemos quitar Las vocales También Y ese sonido Del nexus Y tenemos Vamos a cruzar Aquí Y tenemos esto Vamos a quitar Aquí Quitamos esto Y aquí viene La Ok Esto vamos a cortarlo Todo esto Y ese bajo Vamos a crearlo Único Y lo que vamos a hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vamos a ponerlo Doble click Y ponerle Aquí El slide Y vamos a poner Uno sin slide Aquí arriba Para que suene Mmm Es como que Va bajando Y vamos a ponerlo Aquí Ok Ok Eso ya De aquí Para adelante Comenzar A estructurar Que suene Bonito Que esto Suene Mejor Aquí Que Cortamos Ese pedacito Allá Y así Mi gente Tenemos Un beat De reggaetón Vamos a escucharlo Otra vez Aquí Del principio Aquí es donde El reggaetonero Siempre dice Su nombre Dice Y cosas así Aquí estamos Cantando ya Y entramos Al coro Mi gente Así es que se hace Un beat De reggaetón Claro Después de aquí Tú lo sigues trabajando Para hacerlo Un poquito Más Complejo No es que El instrumental Se quede así Tú viste Que esto Lo hicimos Ok Ahora mismo Dice 20 minutos En la cámara O sea que tenemos 20 minutos Grabando esto No sé de cuánto Quede al final Pero en 20 minutos Pudimos hacer esta base Ya después de aquí Comenzamos a Hacerlo un poquito Más complejo Y Así es que se hace Un beat de reggaeton Yo espero que les haya gustado Nos vemos para la próxima Chau